Mis conclusiones generales podrían ser que primero tuvimos una acogida y una recibida por parte del Estamento Estudiantil, atendieron a nuestro llamado de reunión y con esta participación masiva pudimos compartirle a nuestros compañeros desde su representación ante el Consejo Superior la realidad sobre la actualización de los estatutos, que es un estatuto íntegro, un estatuto de avanzada, construido con las bases, con la participación de todos los estamentos de nuestra universidad. Y bueno, ¿y cómo fue que llegó al Consejo Superior esta solicitud de parte de los sindicatos para la modificación de la reelección del rector? Y a su vez, ¿cómo esta propuesta de modificación fue modificada en el Consejo Superior a través de consensos, a través de una propuesta del delegado del Ministerio de Educación Nacional? Los estudiantes tuvieron una acogida, no hubo mayor inconveniente con esto, sinceramente, aunque sí habían unos compañeros que podríamos decir que estaban descontentos con esto, la gran mayoría del Estamento Estudiantil se mostró a favor, nos respaldó, nos mostró su apoyo como su representante estudiantil, han sabido conocer y entender y valorar todo lo que hemos venido haciendo desde el Consejo Superior y fuera de este por el Estamento Estudiantil. La asamblea transcurrió con total normalidad, aunque sí tengo que ser claro con esto, algunos compañeros creo que su interés único en este era sabotear el espacio, pero gracias a Dios y al respaldo de todos los compañeros siempre pudieron mantenerse en control y también gracias a nuestro moderador. Pero luego de acabar la asamblea, comenzaron unas fuertes y acaloradas discusiones entre algunos de los miembros de la misma y terminó en un tema de discusión, incluso se podría decir que un poco de agresión, de falta de respeto, pero gracias a Dios nada que subiera la escala de la agresión a tal punto que fuese necesaria intervención de agentes externos aquí para tener control de la universidad o del Estamento Estudiantil. Invitamos a toda la comunidad estudiantil, tanto a los que están contentos con la actualización íntegra del Estatuto como a los que no, a que nos respetemos, a que construyamos a través del diálogo que ha sido nuestra invitación permanente desde que la representación estudiantil se declaró en asamblea permanente, construyamos desde el diálogo, trabajemos a través de los puentes de comunicación, del respeto, de valorar la opinión de los demás y así podremos trabajar todos juntos por Unimaldadena, aunque estemos en diferentes puntos de vista. Unimaldadena